¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Barbie Real y al señor Juan Péndola! ¡Vamos, Juan Péndola! ¡Genio! ¡Es un genio! ¡Ay, qué domaronía tú, eh! ¡No! ¡No es quieto! ¡Mirá, eh! ¡Mirá, eh! ¡Ahí quedó quieto! ¿Por qué? Porque anda con esto. Este anda con esto. ¿Ah, sí? ¡Sí, mirá! ¡Es peligroso! ¡Es tremendo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es picotero, ñandú! ¡Un ñandú pichilero! ¡Un ñandú pichilero! ¡Un ñandú pichilero! ¡Pichilero, pichilero! ¡Mirá! 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 Pero está bien, pero guarda, pero... ¡No! ¿Qué hace? ¡Salomones! No sabía que se domaban los ñandúes. Es el primer ñandú que veo domado. Dale a comer. ¿Qué come? ¿Pochoclo el ñandú? Mirá, mirá. ¿A alguien le gusta el pochoclo? Mirá. Es bravísimo este. Es bravísimo, bravísimo. Qué raro es. Qué raro el movimiento del ñandú pochoquero. Este es bravo. ¿Cuánto tardó? Y me lo traje entre ríos. Me lo traje mismo. Y siempre está así moviéndose. Siempre está moviéndose. Siempre. Ahí está, mirá. Mirá, mirá. Es chamo de cero. No, no, no. Pero Juan, perdón, Juan Péndola. No sabía. Es una característica que yo la vi acá en la Argentina. Este ñandú pichilero es. Te gustó el pichilero. Es raro. ¿Vas para Bolívar? ¿Dónde se hago de...? No, pero digo, en otros países. ¿O solamente acá está el ñandú pichilero? El pichilero es de acá. ¿De ahí, de Colón? No, es de Villa del Cóndor, de Córdoba. Villa del Cóndor de ahí, de Potrero de Garay. Es de ahí, pues yo me los traigo para acá. Yo los cribo acá en un dos ambiente, en Barrio Norte. Ah, ¿estás criando los ñandú pichileros acá? Acá en Río Norte. Y los entreno en la bicicenda. Y ahí está, güey. Anda con él. Bueno, no sabía. Pero no sabía, guarda, guarda, el ñandú pichilero. Claro, pero no sabía que... Ah, va con la... Por la bicicenda. Por la bicicenda. Pero espere, Andi, ¿no sabía que andaba con la bicicenda? No, por la bicicenda. No, guarda con solita, no le va a tirar el ñandú pichilero. No sabía. No sabía que era el ñandú pichilero. No le encontró nada solita. Le fue a chupar el vaso, mirá. Ah, no encontró. ¿Qué hace? Se ve que el vaso estaba vacío, pero tenía olor todavía. Me quedó en pedo, mirá. Había medio caído el pichilero. Ah, ¿qué era así? Mirá, no sabía. Pero qué rojo. Es terrible. ¡Se me mamó el ñandú! Mirá, mirá. Mirá que yo acá tengo... Mirá. Mirá, mirá. Pero usted lo levanta. ¿Quién era? Pero perdón. Es rara la forma de levantar. Él le dio un Viagra, mirá cómo está. No. Él le dio un Viagra al ñandú pichilero. Pero no entiendo, es raro cómo lo levanta el ñandú así. Se me quedó ahí, se me quedó. A ver, pero es rara la forma de levantar el ñandú. Me lo puso en pedo solita. Solita. Pero mire cómo lo levanta, es raro cómo lo levanta. Mirá, mirá. Ahí. No, no. Pobre el ñandú. Pobre el pichilero. No lo puede hacer así el pichilero. Vos sos vicioso. Tenemos la solución. Pero no duerme, no descansa el pichilero. No descansa. ¿Está las 24 horas así? 24 horas yo los crío para andar, para pichilear y para morfar también, porque te rinde más que un pollo esto. Te rinde mucho más. Te comen dos familias de uno de estos, de un anca nomás, de un anca nomás, te comen dos familias. Y te ponen los huevos como la chipolita, que así de grande. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Te gustó el hombro? Esa es la que apadís. Dale a comer, vení Vení, vení Le va a dar más pochoclo Que le dé a Marcelo, que le dé a A ver cómo es Que lo da, no, soltale Pero no, no Ah, pero me da no sé qué Soltarle Soltale ahí ¿Cuántos viven Estos pichileros? ¿Cuántos años viven? Y te viven hasta que vos no le... Porque el tema no es adiestrarlo El tema no es adiestrarlo El tema es montarlo Ah, es difícil montar al pichilero Claro, es una doma A ti lo atrapé hace cuatro años Me subí, no me bajé más Ah, sí, mientras que venía corriendo se subió No tienes problema subirte Una vez que te subís ya está Y ahí quedó Y ahí quedó Y ahí quedó ¿Usted no trabaja? Que va así todo el día Anda con el pichilero Está montado al pichilero todo el día No, para el otro Hoy me cajoneó los viagras Me fui hasta Ushuaia y volví en diez minutos ¿Claro? Rapidísimo Yo te domo lo que venga Te domo suegra Te domo... Bueno, tengo algo más para domarte ¿Querés ver? A ver ¿Qué es? ¡Ruís, mandame la música! ¿Qué es? ¿Qué tiene? La llama Ve que todo el mundo Baila patina a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama ¿Qué tiene? ¡Abarrete! No lo puedo creer La llama Ve que todo el mundo Baila patina a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama ¡Eso es un sinógeno! ¡La se agarra de los Arturo! Viene bailando la llama Y a la fama quiere llevar Con este tipo que mueve bien al león del caramán ¿Usted la doma? ¿Doma llamas? Lo tengo domado a la llama esta Con el moño está bien en Jujuy Porque vamos a bailar Un tema del carnavalito de Jujuy ¡Qué lindo peinado tiene usted! ¿Qué peluquero lo atiende? El mismo de Giordano Era el peluquero de Giordano ¿Pelo suyo? ¿Pelo natural? Es pelo natural Me lo vendió el rifle El rifle Varela ¡Pelo ni a tú! Te nace así Te nace como piña ¡Pasá! Le mandamos un beso al rifle ¡Color, color témpera! Te agarra Así un ciruelazo bravo ¡Perfecto! Te la llamas de Juteña Vos decís, mirá Decís, baila Baila, llama Baila Cuando quieras decís quieta Quieta Y ahí se queda Está bien Pero la domo yo también Entonces tú Ah, güey, ¿y la domo yo también? ¿O te hubiera casado 40 veces? Si para vos es tan fácil Tomar las cosas Pero no entiendo ¿Y qué otras cosas hace? Por ejemplo, eso que hizo Vuelta para la llama Vuelta para la llama Vuelta para adelante Llama Para atrás Llama Dos vueltas para atrás Llama Pero es tremenda la llama, ¿eh? Esta es la llama que llama Es increíble Te hago la voz Bueno, genial Y tengo la granja Que la tengo entrenada Te la traje para acá ¿Qué trajo? La granja entera Esta es la granja mía Entre Ríos, Colón Ah, tiene una granja, ¿no? La granja acá Esta es la granja mía Me la traje directamente Directamente Esta es Entre Ríos, Colón Y al lado de San José Pero todo eso ¿Pero qué tiene? ¿Qué son? ¿Qué animalitos son esos? ¿Está bien? Te la voy a presentar Allá tengo la gallina ahí Están todas gallinitas de ahí Mirá Esto es buenísimo ¿Pero qué? Esto es rato Están estrenados por mi Están gallinatos Pero suben Es increíble ¿Usted habló? ¿Usted habló? Cogotea Las gallinas cogoteras Pero usted habla Y se mueven todas Cogotito para arriba ¿Y usted para de hablar Y parán? Pero, nene Mirá lo que te hago Esto, a ver, mirá A ver Pogo 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 ¿Y esto? ¿Y esto ahí? Saltó Pogo El de la jaula está duro ¿Y esto ahí? ¿Y esto ahí? No, le mandó un pogo No, le mandó un pogo Pogo ¡Quieto ahí! Es terrible Vuela una jirafa Vuela algo, sí Vuela, no, vuela Como que se excitan El pogo es pogo Claro, el pogo es pogo Pogo, pogo ¡Pogo! ¡Quieto ahí! Tengo el lorito Este no se movió nunca Claro, ahí se mueve el loro ¡Loro, muévate! El loro Es muy bueno ¡Muévase el loro! Lo ven en tu casa para lolo Esto ¡Quieto ahí, loro! Perdón El loro es imitador Está llorando Es imitador Es imitador Te imita lo que quiera El loro imita Hoy no baila nadie ¿Qué es esto? El loro imita Mirá Lorito ¿Cómo está, Lorito? Hola, hola, don Péndola Hola, hola, hola ¡Lindo! A José María Atrás no había tres De estos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El loro O menos ellos Hola, don Péndola ¡Qué lindo chico! Hola, don Péndola A mí me es increíble No sabía Y te hace a Patricia Sosa A ver ¡Viva Perán! ¡Viva Perán! Es un loro peronista Este es un loro peronista ¿Y atrás no había tres bichos Atrás del loro? A ver, aparezcan los tres bichos A ver, vamos Ahí está Aquí El del medio El del medio es Ángel Cabrito Ah, ese es Cabrito Perfecto Muy bien Bueno, me encanta Bueno Te cantan, te cantan esto ¿Cantan todos? Yo soy entrenador, viejo Antes del canto, un pogo Por favor, un pogo 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 ¡Te van a matar! ¡Basta! Quieto ahí Pogo ¡Pogo! ¡Quieto ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Perfecto Y que además cantan Yo, ¿sabés lo que te voy a hacer? Me voy a venir Te voy a entrenar a la piba vial Y que te hable ¿Las? Juan Péndola estaría capacitado para Para entrenarla La guabla Que le va a dar la lengua finita Te la dejo Perfecto, Juan Bueno, a ver ¿Qué va a hacer? Vamos Vamos a hacer las afinaciones A ver Afinar Vamos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Voy de nuevo A ver No, no, no No, está afinado Vamos de nuevo Gabrito Vamos de nuevo, Ángel Vamos Ahí está Ahora vamos a cantar la canción ¿Qué va a hacer? ¡Bien, bien, bien! Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo momento de la granja. Bueno, gracias Juan, muchas gracias. Gracias a todos los animalitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Péndola. Bueno, gracias muchachos. Gracias, se pueden retirar una selfie. Esperen que voy a hacer una selfie con la granja también, por favor. Yo decía, si entra una granja, hoy me ven. Desde ayer que estoy sintiendo que alguien viene con una granja. Van a salir una selfie atrás los muchachos, ponganse bien. Es muy bueno. Bueno, genial. El último animal de la granja, el perro. Perro, entrá y sácame esto, mirá. Ahí está el perro. Muy bien, se van. Adiós, gracias, ¿eh? Hasta luego, adiós. Gracias muchachos. Bueno, va a bailar Juan. Vamos a limper un poco y va a bailar, ¿eh? Métale con todo, ¿eh? Folclore.